Algo torpe soy como lo que veo y yo vivo sin pensar en todo y un abrazo quiero hoy Me veo tonto, feo y finjo que me da igual, muy fuerte no soy más, no toques a los insectos ya El frío llegó y se nota en el clima, a tu lado quiero estar, tu suéter sí que te combina Si es que entiendo bien, son las chicas catarinas, creo que el mundo es mejor si vivieran solo chicas Y como crecí voy a hacer lo que hice al fin, que miedo ya que crecí y ya no le temo a nada Sé quien va a hacer lo que se le da la gana, no me hables más, te voy a ignorar y te haré llorar No sé qué debo hacer y mi culpa no es, ellos bichos son ya Somos bichos y ya Somos bichos y ya Algo torpe soy Y me quiero ir de aquí, no me importa su angustia, pura mierda es para mí Me consuelan mis amigos, araña, abeja y caracol No son de hablar más, siempre escuchan lo que digo Nosotros creen que has de odiar siempre a tus padres más Mienten sin cesar, los bichos dicen que me aleje y Si quieres llorar, ojalá nadie te vea y Te voy a decir, es mejor que no lo sientas más Y como crecí, creo que, sé, que he de decir De miedo ya que crecí y ya no le temo a nada Sé quien va a hacer lo que se le da la gana No me hables más, te voy a ignorar y te haré llorar No sé qué debo hacer y mi culpa no es, ellos bichos son ya Y como crecí, voy a hacer lo que quise al fin Y como crecí, voy a hacer lo que quise al fin Y como crecí, creo que, sé, que he de decir Y como crecí, creo que, todo va en torno a mí De miedo ya que crecí y ya no le temo a nada Seré quien va a hacer lo que se le da la gana No me hables más, te voy a ignorar y te haré llorar No sé qué debo hacer y mi culpa no es, ellos bichos son ya Somos bichos y ya Mmm, 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 mmm Gracias por ver el video.